La gran figura de Glasgow 2000 en gimnasia rítmica fue la rusa Alina Kavaeva, última campeona del mundo y europea. Su actuación en Sydney no fue la esperada, pero aquí, en la última copa del mundo, demostró una vez más ser la dueña del podio. Comenzó con su serie de soga que dejó a varios sin aliento y a su compañera de equipo Barzúkova, sin el oro. La carismática rusa compitió última con pelota. Su elegante rutina interpretando un tango asombró a todos por su flexibilidad y control. Alcanzó otro primer lugar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Por último, la cinta con la que logró un 9.9. Una rutina que le permitió mostrar su personalidad chispeante ante un público muy agradecido que aplaudió incalzablemente. La figura de Glasgow 2000, Alina Kavaeva. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!